¡Escucha, mamá! ¡Está ahí! Corri, dile, mamá, ven es para ti ¡Ah! ¡Es el señor de la otra vez! Espera, voy a llamarlo, me parece que está en el baño y no sé si podrá venir Dile, por favor, que es muy importante que te oiga yo Oye, ¿tú le has hecho algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas y me dice siempre bajito De la que no estoy Y dime, ¿tu casa cómo es? ¿Te gusta ir al cole? ¿Sabes ya leer? Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al cole la vecina Mamá, me firma el cuaderno de notas A las otras se lo firma su papá A mí no Dile, qué triste estoy Desde hace ya seis años Los mismos que tú tienes hoy No, no, yo tengo cinco años Pero Di, ¿tú conocías antes a mi mamá? Ella nunca me habrá de ti Espera, eh Llora el teléfono Si ella no está El grito de mi amor Se muere en el auricular Llora el teléfono No, no vuelques por favor Que cerca estoy de ti Con nuestra voz En julio, verdad que vas a estar En el hotel Riviera ¿Te gusta el mar? ¡Oh, sí! Y me gusta mucho bañarme Y hace nadar Pero Di, ¿cómo conoces tú el hotel Riviera? ¿Has estado ahí alguna vez? Que se sepa Mi dolor Y que mi vida sois Vosotras dos ¿Tú nos quieres? Pero si yo nunca te he visto a ti ¿Qué te pasa? ¿Por qué has cambiado de voz? ¿Estás llorando? ¿Por qué? Llora el teléfono Si ella no está El grito de mi amor Se muere en el auricular Llora el teléfono No, no cuelgues por favor Que cerca estoy de ti Con nuestra voz Hoy escúchame Llora el teléfono La última vez Es porque Porque mañana Yo Me marcharé Dile que venga Oye, se va Vamos, insiste Ya se marchó Si se ha marchado Ya Dejamos Adiós Adiós